La entrada en Jerusalén, siglo I a.C. Jerusalén. Jesús se dirigió a Jerusalén desde Jericó. Al llegar a Bet-Fagé, en el monte de los Olivos, envió a dos discípulos a la aldea de al lado para que le trajesen un borrico que estaba allí atado y dijesen que lo devolverían pronto. Cuando llegaron con el animal, le echaron encima un manto. Jesús se subió en el asno y de este modo entró en la ciudad. Se cumplió así la profecía de Zacarías 9, 9. Salta de gozo, Sion, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Este aspecto lo resalta Mateo. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sion, mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. La gente de Jerusalén salió alborosada a saludarlo con palmas y ramas de árboles. Echaban sus mantos en el suelo como si fuesen alfombras y le gritaban, Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas. Lucas dice que en este momento algunos fariseos que se hallaban entre la gente le dijeron a Jesús que reprendiese e hiciese callar a la multitud. Entonces él les contestó, Os digo que si éstos callan, gritarán las piedras. Os digo que si es el momento de las piedras. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!